¡Hola chicos! Soy yo Chichichu y acá estamos nuevamente en el tercer capítulo de Slendytubes Ende, que es Slendytubes del nacimiento de Bill Chichu. En el video anterior, el video anterior tuvo 1500 likes, tuvo demasiado apoyo y veo que les está gustando demasiado, demasiado de esta serie, así que vamos a continuarla. Así que chicos, otros 1500 likes para la cuarta parte. En el episodio pasado, llegamos al pueblo y había una puerta que necesitaba una llave, entonces bajamos a la mazmorra, logramos derrotar al jefe que estaba acá y pues ahora tengo la llave que sería esto, objetos clave, ya de pueblo. Y tengo dos botiquines grandes, así que voy sobrado, así que vámonos. Volvemos a la cabaña. Aquí puedo atravesar sillas y mesas, debo corregir, es un bug. Lo corregiré para la próxima versión y se supone que la cabaña debe estar oscura, también debo corregir. Ok. Poderlo enruinar, sí, creo que ya me puedo ir. Genial, vamos allá. ¡Ni, ni, ni! ¡Vamos! Tubilago, a 3.4 kilómetros. Vámonos. Dos horas después. Llevo bastante tiempo caminando. Si no estoy mal, este es el lago. Estoy cerca de las ruinas. Continuemos. Vale, aquí tenemos que escapar de nuestro amiguito Blake Dipsy. All right. Come on, dude. All right. Y vámonos por acá. No podemos pasar, no podemos escapar y nos encontramos con el tío Chicha. Oh, eres tú de nuevo. ¿Qué haces en un lugar como este? Te dije que evacuaras. Ahora que lo pienso, creo que me alegra que estés aquí. Según nuestras fuentes, esta invasión se debe a algún tipo de virus. Creemos que se esparza a través de las tubipapillas. Me enviaron a este lugar a recoger unas cuantas para un análisis. Pero, ahora que estás acá, creo que me puedes ayudar. Tráeme 8 tubipapillas y te dejaré empezar. Ok. 8 tubipapillas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Ok, amiguito. Vamos a guardar las patinitas. 4 ya hemos. Cuatro. Cinco. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ok, dos. Uy, casi, eso estuvo cerca Cinco, seis Acá hay otras en el esquimal Seis, uh, a la verga Uf, men Estuve a un cuadrito de morirme Ok Ok, ok, ok ¿Dónde está la otra? Papá, pilla Acá está Eh, siete Y me falta una, acá está la otra Seis, más Ok, guardamos Y ocho Ya tenemos todas las ocho tubipapillas Así que nos vamos Hablamos con el chicha otra vez Bla, 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 bla Y listo Dale click en comprar cuando consiga las ocho tubipapillas Comprarte Ok Y vamos Oh, vaya Lo has logrado Genial Me ahorraste unos minutos de mi sensual vida Ve, pasa Ok Ok Acá hay unos dos cofrecitos Para los O sea Se supone que tú normalmente Vas a luchar contra el boss Así Y no se alcanzan a ver los cofres Así que Si tú comienzas a explotar el mapa Pues ves que hay unos cofrecitos que te pueden ayudar Aunque creo que no son necesarios Es porque ya tengo dos cofrecitos muy grandes Pero bueno, no importa Vamos A aprovechar Esto es como un pequeño regalito Para los avispados Los que sí están pendientes del juego Guardamos Y batalla Contra jefe Ok One One, one One, one Vamos a atacar Ok Vamos a usar magia Doscientos de arma Atec El weón Ok Vamos a usar objeto Obo-tequino Pequeño Vamos a usar magia Lo desmonetizamos El canal es YouTube XXDeepseaGamerLake.777 Ok Objetos Botiquín grande Esto lo tengo en Botiquín Ok 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 Let's go Y lo vencimos Ahora estamos en nivel 17 Parece que dejaba de llover Encontremos rápido ese tal cuartel general Guardamos partida O sea, chicos Si ustedes suben de nivel Con las peleas El juego va a estar Super fácil Pero si tú eres de los que Cada rato Escapan Evita las peleas Entonces al momento De que te enfrentes A un jefe Va a ser casi imposible Pasártelo Así que Continuemos Adiós Me tengo que ir Por unos Momenticos Listo Ya volví Quité la cámara Y no hablé Porque La gracia De esta escena Esta cinemática Es que No hablar No Se hubiera Sustento Ok Montaña picuda Ok Chicos Aquí Deben Llegar a la montaña Rápido Porque si no lo hacen Los new Se van a quedar Campiando Ahí Y tenemos que Llegar con ellos Así que Vamos Ok Ok Desexperiencia Otro Vamos De una Rayos Out Atacamos Ok 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 Genial 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 Y El tercer Univor Vamos Vamos El tercer El tercer La tercera La agencia La tercera La agencia Vamos Genial Guardamos Vale Aquí Que hay Oh Tiene Botiquín Pequeño Ah Chicos El juego Tiene Easter Eggs Tiene Unos Cuatro O cinco Easter Eggs Los Easter Eggs Son Secretos Que Trae El Juego Para Los Que Van En Esta Parte En En La montaña Picuda Hay Un Easter Egg Pista Una Pista Me saca Verdad No Me saca Pero Les estoy Dando Una Pista Aquí Hay un Easter Egg Bueno Continuemos Ok Rayo Juego Aux Estos Juego Hacen Daño Son Como Un Mini Jefe Vale Vamos Ahora Que Lo Pienso Cuidado Con Las Minas Ok Ah Si Vale Vamos A Pelear Con Esta Un Ok 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 Y listo Chicos Aquí En Esta Parte No Deben Pisar Estas Son Las Minas Deben Ir Con Cuidado No Les Recomiendo Correr Cuidado Porque Si Tocan Una Mina Mire Lo Que Pasa Fin Del Juego Por Cierto En Esta Música De Fin Del Juego También Hay Un Easter Egg Ya Creo Que Ya Dije Mucho Ya Les Dije Dos Easter Eggs Que Ustedes Pueden Encontrar Así Que Vale Chicos Vamos A Dejar Este Capítulo Hasta Acá Ya Saben Chicos Si Les Está Gustando La Serie Unos 1500 Likes Para La Parte 4 Entonces Soy Yo Chichochu Y Nos Vemos Hasta El Próximo Capítulo